amigos qué tal estamos en este top 10 de los coches que hemos probado durante el 2019 aquí en la sección al volante así que bueno agradecemos que estéis viendo este vídeo así que nada pasamos a la intro y luego todos estos 10 coches del 2019 bueno rápidamente vamos a empezar con este top 10 de los coches al volante del 2019 han sido 73 coches que hemos probado durante todo este 2019 y esta lista simplemente es una humilde opinión de los que más me han enganchado de los que me han gustado que me han dejado muy buenos recuerdos pero sin dejar a los restantes 63 modelos por fuera por aspectos negativos para nada todos los coches nos han parecido con muy buenas basas cosas positivas y por supuesto como nada es perfecto cosas también negativas que en cada vídeo podéis tener en nuestro canal de youtube y en el blog de supermotor online puntocom vamos rápidamente al puesto número 10 el subaro xv glp un coche muy válido práctico con buen espacio y además con alternativa glp así que nos ha parecido genial ese era en el puesto número 10 pasamos al puesto número 9 tenemos al mitsubishi on lander pep el sub híbrido enchufable de la marca de los tres diamantes con buena insonorización mejor confort de marcha me un poco mejoraba la autonomía y a nivel general un coche muy apto para familias para tener un coche 4x4 pero además híbrido enchufable de los lander pep a nivel de precio y equipamiento muy muy bueno puesto número 8 subaro forester hybrid un coche que nos ha parecido fantástico hemos tenido una pequeña toma de contacto en la presentación nacional aquí con los medios españoles hace un par de meses y nos ha parecido fantástico mantiene un poco o gran parte de la esencia del forester de siempre pero con las tecnologías actuales híbridas con baterías y bueno con muy buen confort de marcha y buen equipamiento la verdad es que esperamos pronto tenerlo en el canal para darle una prueba de larga duración y traer la prueba en la próxima temporada pasamos rápidamente al puesto número 7 hyundai y 30 n performance un compacto que me ha dejado vamos enamorado un coche que rápidamente puedes hacerte con él tanto para ciudad como para sacarle las cosquillas y andar en tramos de montaña en circuito el coche es muy divertido muy bueno y para el día a día vamos yo creo que es una decisión y una alternativa muy muy adecuada pasamos al puesto número 6 el kia x set el nuevo cup con el sub compacto cupé de la marca coreana también nos hemos trasladado hasta marsella la presentación internacional de este kia y esperamos pronto tenerlo aquí en el canal pero a mí particularmente me ha parecido un producto muy bueno muy bien acabado con buenas motorizaciones buenas versiones y una muy buena alternativa si busca este tipo de coche que será en el puesto número 6 ya llegamos a la mediana de esta lista y tenemos en el puesto número 5 al seat león cupra r una edición especial de este último cupra de seat que nos ha dejado impresionados tanto por diseño como por puesta a punto de todo el coche detalles vamos muy muy especiales el coche es espectacular si es verdad que nos hubiese gustado tener un poco más de mala leche en ese modo r ese modo radical pero bueno lo que hay así que es un coche muy 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 bueno pasamos rápidamente al puesto número 4 y es nada más que el alfa romeo julia cuadrifoglio un berlina increíble ese ferrari berlina que nunca pudo hacer y aquí está expuesto en el alfa romeo julia cuadrifoglio un coche muy bueno muy potente muy puesta a punto increíble un tren trasero que empuja muchísimo transmite todo lo que pasa sobre el asfalto así que de verdad es que es un coche increíble la verdad es que el alfa romeo cuadrifoglio nos ha dejado muy buenas sensaciones pasamos rápidamente a los tres puestos principales de esta lista y en el puesto número 3 está el suzuki y me un coche todo terreno puro de estos que ya prácticamente están en peligro de extinción pero aquí suzuki ha hecho los deberes con muy buena nota y además con un diseño vamos a espectacular un toque vintage vamos para los más melancólicos el jimni es increíble es un coche que a día de hoy es muy buscado hay mucha lista de espera aún y es un coche que realmente en unos años yo creo que va a revalorizarse y mucho además es un coche para salir del asfalto sin ningún problema sobre el asfalto tienen una aerodinámica justilla pero que su hábitat natural es estar fuera del asfalto así que es un coche muy bueno muy práctico y vamos es un jimmy puri duro está muy bien este coche será el puesto número 3 pasamos rápidamente a los dos lugares a los dos primeros puestos y en el puesto número 2 elegido al malda cx 30 un sub que reúne todo lo bueno de mazda que ha hecho en los últimos años en sus gamas de modelos y que nos da claramente los futuros pasos de la marca en cuanto a sus modelos tanto en motorizaciones tecnología acabados motorizaciones híbridas e incluso ya la nueva versión eléctrica que nos han presentado hace muy poco así que es un coche que nos muestra realmente cuáles son los futuros pasos de la marca japonesa en sus modelos así que el cx 30 también fue una toma de contacto en barcelona y esperamos pronto obtenerlo en el próximo la próxima temporada en al volante para darle una prueba mucho más extensa y nada más y nada menos en el puesto número 1 tenemos al kia en hir o el niro 100% eléctrico de la marca coreana nos ha parecido un modelo muy redondo muy equilibrado para todo tipo de uso incluso por su gran autonomía porque tuvimos la prueba con el long range extend el largo recorrido un poco más de autonomía en este caso con un poco más de caballos y el coche de la verdad es que para hacer un eléctrico a día de hoy yo creo que reúne todo lo que puedes buscar un buen precio buena terminación buen diseño espacio además tiene buena autonomía así que toda la gama en hir o a mí siempre me ha parecido muy muy completa muy buena y en este caso el kia en hir o me ha dejado muy buenas sensaciones como coche eléctrico a día de hoy así que amigos agradezco a todos vosotros por seguir visitándonos os deseo un feliz año en el 2020 espérenme en los nuevos capítulos a mí a mi compañero alejandro porque tenemos muchos nuevos modelos y más actividad al volante y simplemente desearles felices fiestas y felices reyes y nos vemos en el próximo año hasta pronto